Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 30 de julio se ha disputado el Gran Premio de Bélgica de la temporada, la última competencia de esta primera mitad de la actual temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neilandés Oriundo Hassel Bélgica, el actual bicampeón mundial Max Verstappen El segundo lugar fue para Sergio Checo Pérez del equipo Red Bull Racing Y además el tercer lugar fue para el piloto Monegasco de Scudriere Ferrari Charles Leclerc Que no se subió al podio precisamente desde el Gran Premio de Austria y bueno Y además los que abandonaron definitivamente fueron Oscar Piastri del equipo McLaren Y el otro piloto de Scudriere Ferrari, Carlos Sainz Jr. y bueno Y además una gran remontada también de Fernando Alonso que llegó hasta la quinta posición, hasta la quinta plaza Y fue muy bueno eso de parte del piloto español Oriundo Asturias Y bueno, y atención porque ya Max Verstappen ya se está acercando a las 53 victorias precisamente de No, a las 51 victorias precisamente del francés Alain Prost Y a las 53 de el alemán Sebastián Betel Precisamente bueno, y además a fines del próximo A fines del próximo del mes que viene La Fórmula 1 volverá de sus vacaciones precisamente para correr el Gran Premio de Países Bajos En el circuito social de Holanda En el circuito de Sandborg En el cual, como sabemos Será la competencia de local La competencia de local precisamente del neerlandés Max Verstappen Precisamente y bueno Y con esto finalmente doy por finalizado este video Adiós, comifuera, chao